de finanzas de Cuecos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto. Bueno mi gente, venimos con un video más de Pixel porque nos acaban de entregar una actualización más que todo para los gremios, muy muy importante para los gremios. Pero bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que le den un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y mi gente una vez más vayan y minteen sus Manan y Shadow porque les voy a traer próximamente muy buenas noticias así que vayan y minteenlos, ¿listo? Bueno mi gente, hace pocos minutos dieron una actualización más que todo para los gremios porque esta es la última que se viene antes del capítulo 2, que eso fueron lo que nos dijeron hace un momento, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta mi gente es vea lo que nos están diciendo Pixel aquí que ya están en las etapas finales de prueba del juego y que lo que van a hacer es abrir el capítulo 2 a un grupo selecto de creadores de contenido probablemente a finales de esta semana, ojalá y espero que Pixel pues muy humildemente me pueda tener en cuenta, lo digo con mucha mucha sinceridad. Pero bueno mi gente, lo que nos interesa es ver cuál fue la actualización que nos hicieron o nos acabaron de hacer con respecto a los gremios. Y bueno gente, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es una actualización que tiene que ver con el tema de los roles, ¿sí? Vamos acá a traducirlo rápidamente y ahora lo que nos están comentando es que se pueden asignar funciones dentro del gremio o más bien asignar roles. A ver, ¿qué es lo que hay en esta actualización? Que nosotros los líderes de gremio ahora vamos a poder asignarle roles a los miembros del gremio. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, el primer paso, obtener un fragmento, es decir, una membresía y aquí viene la parte importante y el cambio importante. Los miembros que compren o las personas que compren una membresía y quieran pertenecer a ese gremio deben comprometer sus membresías. Es decir, que el usuario debe prometer sus fragmentos al gremio o la membresía al gremio. Y esto lo que va a hacer es que es una apuesta, apostamos nuestro fragmento al gremio como compromiso, ya que un usuario solamente se puede comprometer con un solo gremio. Esto ya lo habían dicho hace muchísimo tiempo, ¿listo? Después de eso se va a empezar a asignar roles, ¿sí? Después de comprometerse se va a empezar a asignar roles y obviamente los propietarios y administradores del gremio, pues vamos a poder asignarle roles de administrador, trabajador, miembro o partidario. ¿Listo? Partidario. Que tengan en cuenta que el rol de partidario es solamente para aquellos que poseen un fragmento pero no han sido aceptados formalmente en el gremio. Es decir, los que lo compran pero aún no quieren participar o están en lista de espera. ¿Listo? Esto es muy importante para lo que lo tengan en cuenta. Ahora, si una tierra está, si una LAN está asociada con un gremio, pues ahora nosotros vamos a poder definir qué rol tiene acceso a qué, ¿sí? Por ejemplo, solo los miembros, solo los trabajadores, solo los administradores y o solo los líderes del gremio vamos a poder acceder a la tierra. ¿Listo? Tengan esto muy presente. Ahora, esto no, ya esto es básicamente explicar lo que es un gremio y pues las actualizaciones que se vienen. También, algo importante a tener en cuenta es que cada gremio va a tener un tablero propio. Pero esto ya va a ser más adelante. ¿Listo? Ahora esperemos que lo que nos va a decir el ama del día de mañana. Entonces, gente, por supuesto, si yo ahora voy acá y lo muestro aquí en la LAN de nosotros. Vamos acá. Fíjense aquí, ya tenemos lo que son para todo el mundo, para personas con ID, para trabajadores, miembros, para prometedores y, bueno, también, obviamente, para lo que son los admins y, en fin. ¿Listo? Esto me parece súper buenísimo, gente, para tenerlo en cuenta. Es decir, que en este momento la guild de Mananime, gente, queda oficialmente cerrada y únicamente se va a poder acceder después de la compra, el envío de sus skills o análisis de sus skills y, por supuesto, de que los autoricemos a ingresar. Ya no se puede ingresar solamente comprando la membresía. Hasta el día de hoy eso era aceptable. Ya de aquí en adelante vamos ahora sí a trabajar como se debe. Esperemos ya, por supuesto, el ama del día de mañana y espero que Pixel, pues, me tenga en cuenta. Bueno, gente, este era todo lo que les quería presentar por este vídeo. Un vídeo, la verdad, muy corto porque creo que es importante que lo tengan presente también. Y los espero, por supuesto, en el chat. Los que quieran ser partícipes del gremio de Manani, ya saben, simplemente tienen que primero comprarla, segundo, prometerla y tercero, vamos a analizar sus skills para ver cómo los podemos ubicar. Pero ya comprarla no significa estar dentro del gremio. Nos vemos en un próximo vídeo y chau chau.